2 excelente y estamos esperando que nos vamos conectando y vemos que está realizando el avión vamos traer de nosotros igual acá ahí está estamos como siempre en nuestro f-18 el otro día para aquellos que nos acompañaron en la transmisión estuvimos practicando un poco una misión real con el grupo de dicta así que ahí les dejo si esto todo muy buenas muy buenas y la idea acá compañeros ir repasando lo aprendido y poder compartirlo ahí con ustedes ya nuestras redes sociales están activas y vamos a dejar la visión comerciales para aquellos que se quieran suscribir a nuestro canal youtube ya nos pueden buscar como en Rumble Games y también está creo si está subida la última la última misión de el otro día ya y aquellos que quieran saber de nuestro directo pueden escribir también notify con signo exclamación ahí como sale ahí al coste ahí abajo ya ahí va a aparecer de nuevo si tal cual signo exclamación notify y ahí ustedes van a poder o sea en el facebook les va a avisar cuando estemos en directo con estas transmisiones bueno vamos partiendo cada poquitito ya vamos vemos ya nuestros conectados y también si les interesa este contenido también poder compartirlo igual estamos con nuestro f-18 ya así es mi falla no también con f-18 excelente ahí está estamos en la base de Andersen el mapa de las Marianas por el efecto de hoy día vamos a ocupar este mapa hicimos una misión sencilla lo que vamos a ver el día de hoy va a ser como ocupar las bombas guiadas por GPS la GPU 31 versión 4 si no equivoco exacto y la idea como estamos viendo en el mapa acá es poder llegar a interceptar unos cruceros que están por acá ya tenemos el algo que ya está volando también derribar eso dar un una vuelta acá por el por tallones y ahí vamos a intentar y vamos a intentar realizar un oso por hacer el procedimiento ya más adelante vamos a ver ya en detalle lo que son los aterrizajes del f-18 ya que nosotros tenemos que practicarlo también en el curso está pendiente eso y lo hemos hecho por nuestra cuenta pero la idea es mostrarse lo ya más técnico un poquito más adelante y posterior a eso ya vamos a utilizar en la base de Andersen ahí la pista 2-4 así que eso chicas estamos de regreso están motores en marcha bienvenido a Mario Alejandro a nuestro directo bienvenido vamos a activar nuestro tracking no sé si se está escuchando bien ahí me pueden hacer el comentario igual te escucha bien se ve bien se ve bien el directo sería se escucha perfecto es genial bueno ahí tenemos a Fabiano y nosotros entonces Fabiano encendemos y bueno estamos ya con motores en marcha ya vamos a hacer un pequeño un pequeño repaso acá vamos a sacar el el joystick vamos a sacar el joystick y vamos a en el panel central en este caso tú ya tienes ya exacto lo bajé la intensidad con activé el TACAM pero bueno había una tecla del TACAM que no me acuerdo cuál el TACAM de la pista no sé si no sé si esta base tiene TACAM a ver te digo activo te digo activo 54 el TACAM a 54 entonces vamos a colocar bueno primero vamos al panel central cierto el panel central el TACAM en ON exacto exacto ya TACAM en ON data link en ON igual ya está activado ya en el TACAM vamos a aprovechar el tiro de colocar el 54 54 correcto 54 x enter ya está activado perfecto ahí tenemos ya activado bueno como siempre pequeño chequeo vamos a fijar lo que es la altura mínima ya acuérdate ya vamos a dejarlo en unos en este caso yo lo voy a dejar unos siempre que me sigue girando ahí abajo la en el TACAM me sigue girando como una de la brújula no la brújula pero porque tienes que poner TACAM y activar el botón acuérdate de abajo el botón 5 ah ok 1 2 entonces tiene que aparecer la palabra TACAM no no está TACAM ahí no está tienes que pinchar al medio donde dice menú menú de nuevo menú ahí está no pero no te veo no te veo que aparezca el menú el H6 abajo más abajo H6 no 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 pincha de nuevo SA me dice acá ahí está TACAM ahí está TACAM el 5 5 ahí está pero tiene que aparecer el cuadro en verde no entonces no está no está acá arriba entonces tienes que ingresarlo tienes que ingresar el TACAM 54 ahí está ahí está los primeros on on 54 on 54 te voy a mostrar el avión de falla no hay mejor para que ahí está para que vayan ahí entonces ahora ahí tiene que activar el TACAM perfecto ahí está están todos los datos ya vamos entonces ahora nuestro avión exacto en altura mínima ya la fijamos cierto si la fijamos en 200 así que siempre fijamos en 200 ya dejamoslo en 200 yo lo dejaré en 100 porque vamos a ir a ras de piso ah ok vamos un poquito así en 200 listo sí y bueno te basta decir lo que son las luces de las consolas de la cabina derecha a la izquierda ya vamos a dar un poquito de orilla ahí ya hasta acá perdón hasta acá el altímetro lo vamos a bajar 20 29 32 ok ya QNH 29 32 si no me equivoco ahí estamos a altura de 40 metros un poquito menos un poquito menos 29 30 29 32 ok a 30 metros 29 29 ahí está 29 29 perfecto ya chequeado excelente luces de formación a nuestro lado izquierdo derecho perdón no izquierdo te confundí ya ya vamos a encender nuestras luces de formación posición y luces de formación a ver voy a ver todavía si está ok para encenderlo igual ahí sí perfecto ya están nuestras luces igual vamos a chequear nosotros vista exterior cierto ahí como ven están nuestras luces de posición todo ok 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 ya cuando y taxi ya están cheque formación ya cheque cuando y taxi igual luces igual encendida bingo de 3.000 bingo de 3.000 bingo de 3.000 para abajo si armado manual ok bingo de 3.000 bingo de 3.000 check chico listo vamos soy yo voy voy a colocar mi bingo 3.000 igual bingo de 3.000 perfecto y creo que estamos ok en este caso lo estamos ocupando el simple radio si estamos hablando así en forma normal que no sería uno radio check lo que tiene que ser dos check en este caso 0 1 como líder y women como 2 en este caso para diana listo para iniciar rodaje aquí en vez desactivado iniciamos rodaje ya para aquellos amigos que se están conectando a nuestro director el día de hoy digital combat simulator una misión bastante sencilla y para un poco practicar lo que son las bombas ya por gps tenemos 7 conectados de a poquito vamos vamos sumándonos por izquierda taxiamos carito no? por izquierda si por izquierda acuérdate pista 2-4 pista 2-4 en la nuestra salida están con el skin de de albatres en este caso estamos con skin de instructor aunque todavía soy alumno pero para efecto nosotros no estamos de guía de guía que eso es lo bueno igual que nosotros podemos ir compartiendo experiencia ahí y lo vamos en este caso se la voy replicando a Fabiano ahí exactamente aquí está nuestro avión son más o menos tres aviones que hay que respetar el taxeo así que voy atrás aquí perfecto acuérdate que más de de un avión o sea mínimo un avión de distancia ahí estamos perfecto ahí estamos en rodaje muy lentamente estamos rodando vamos a alinear un poco con la línea central como dijimos pistas 2-4 nuestras salidas por izquierda bueno aquellos que están siguiendo nuestras transmisiones nos pueden ir diciendo de qué parte nos están viendo la idea es que vayamos interactuando todos aquí está bien la tracha en este momento va todo bien acuérdate de que ahí en la subida del avión si esta pista tiene como una especie de subida como se ve ahí al frente pero es allá de práctico del mapa ya así se puede ver de la vista exterior ahí claro ahí se puede ver una pequeña subida que tiene en este caso bueno como sabemos que no viene nadie porque en nuestro escenario voy a ingresar directo a la a la pista pero si teníamos el controlador nos diría punto espera en este caso derecha e izquierda como dice Fabiano vamos a ingresar bueno ingresar chequeo de brerones esto es perfecto esto es taja taja rango cierto exacto yo me iba a colocar a tu derecha atrás perfecto perfecto muy bien vamos ya ingresando hola yorio papas cidens bueno ¿cuánto? papas cidresis me gustó como crucial muchas gracias y saludándonos Fabiano ahí de Antofaga hasta que tal bienvenido a nuestro directo de Digital Combat aunque igual compartimos en grupo de Flight Simulator porque bueno igual estamos volando en las dos plataformas entonces de repente si alguien que quiera conocer esta alternativa por eso que tratamos de expandirlo un poquito más a otros grupos la idea igual ustedes pueden ir compartiendo también este directo a futuro bueno ahí estoy ya ingresando al cabezal estamos ya en la posición bueno yo voy a salir como Winman izquierdo después me paso a la derecha exacto bueno en este caso si tendría que yo irme a la no no importa tendría que irme a la derecha pero me los cambiamos no hay otros metros no hay problema ah ya entonces cambiamos cambiamos la posición entonces yo voy a ahí voy lo bueno que tiene este el viraje pero este es cierto un poquito más cerrado que el ahí eh como queramos perfecto ahí si vamos al paiano ahí está muy bien ahí está nuestro esco y si ha vamos a hacer chequeo de de alerones ya chequeo de alerones ya ahí estamos mostrando a nuestros amigos chequeo de alerones igual todo ok todo ok vamos a chequearlo en el interior vamos a ver cómo podría ser ahí vemos la cola ahí como a ver si se acerca ahí ve ahí perfecto estamos listos para nuestro despeje dice vuelo F6 es digital ah mira que buena que buena ahí ahí se están se están incorporando bueno nosotros estamos con el F18 vamos a hacer una cosa estamos con el F18 a full ahora ya en nuestro entrenamiento oportunamente obviamente vamos a pasar a otros aviones y no es genial es genial que más gente que que se maneja con otro tipo de aviones para que nos pueda escribir que la idea allá estoy interesado igual que que quieren volar no tanto el F18 tal tal como dicen ahí el F16 el A10 nosotros el último que incorporamos fue el Mirax 2000 ¿si no Fabiano? exacto si no lo volamos todavía claro todavía no lo volamos que aprovechamos la oferta que estuvo en Steam así que la incorporamos y hay hartos modos igual tanto el 45 el Pucaraqui lo vimos así que hay hartos hay hartos hay hartos así que bueno para hacer apurar un poquito esto ahí vamos a a continuar ahí con nuestra con nuestra automisión ahí que nos hicimos el día de hoy ¿ya? potencia 80% saliendo un poquito vamos ahí está ahí me agarro 1 iniciando el despegue 140 nudos ya empezamos a elevar el morro y despegamos un poquito regular esta pista pero es así en este caso el el marco landing gear up ya landing gear up mantenemos 250 250 a 3000 pies 250 3000 pies vamos a tener que quedar un poco en orbital para que te pueda explicar como el tema de las bombas GPS velocidad de 300 nudos lo fijamos 300 nudos fijamos y mantenemos una actitud de 3000 pies ahí lo fijé a 300 nudos la tecla carlitos para mantener la velocidad de 27 y tiene que en tu display tiene que aparecer como un símbolo que diga ATC ahí está ahí está claro ahí está tienes que bajar la velocidad en 300 dejar los fijos ahí ahí vamos nuestros 18 18 subimos mucho la velocidad vamos a bajar a 3000 pies estamos por la isla de Andersen está la base de Andersen en realidad me mantengo 250 vamos a dejarlo tratar de dejarlo nivelado en 3000 pies ya para que vamos a aplicar autopilot vamos a colocar en este caso ALT para que me nivele lo que es la no te veo así ya mantengo 250 arriba a ver si trata de colocarte en mi ala mi ala derecha ahí te espero ahí que ahí está fallando vamos a colocar el casco igual tenemos este curso antes que pasamos muy 2860 pies me colocó lentamente ahí pegando si mantente el rumbo que la idea es explicarte y después vamos al white ya genial ahí vamos tenemos F18 ahí tenemos Fabiano que va a tratar de acercarse ahí a nuestra a la derecha perfecto ahí muy de a poquito anda de a poquito a ver si vamos a colocar tu vista de cabina igual ahí está de Fabiano ahí está de Fabiano si ahí acercándote perfecto perfecto te vas acercando yo voy a ir a nuestro avión por vientre ahí vemos efectivamente de Fabiano se está acercando ahí se está acomodando a lo que es la formación ahí está perfecto baja un poquito lo que es la la altura esto aunque no lo crean es una de las cosas más complicadas o sea en tanto el vuelo lo que es mantener la formación bastante bastante complejo mantener la formación muy sencilla ahí me la voy a dejar con esa vista perfecto vamos ahí el tema es que uno corta la velocidad o sea que sale el piloto automático exacto si trata de acercarte acércate acércate y ahí coloca el sistema automático tienes que acercarte manualmente en ese cuaderno en el ahí hay que mantenerse en esa corrección de la de la cabina eso ahí acelera ahí acelera eso y pégate a pégate a mi a la derecha yo mantengo los casi 300 298 pero los 330 te vas acoplando a poquito ya vamos a 30 millas de la base ya vamos alejando pero combustible lleva no tenemos tanto tanto combustible tampoco hay que ser rápido no moviendo no sé acércate hasta 5 millas sigue acelerando eso vamos ahí voy a mostrar la velocidad que la gente pueda ver ahí 348 perfecto baja baja ahora baja eso mantén muy bien muy bien primero mantén automático lo que es la nivel a la altura 1890 ya perfecto ahora 300 nudos cuando llegue a los 300 aprieta la P si no si se el manual si estamos haciendo Sergio estamos haciendo eso en forma manual si estamos corrigiendo justamente eso cupla temía a la izquierda todavía no como dice nuestro amigo que manual sin pasar los 300 no sin pasar los 300 no y como dice nuestro amigo una vez quita cuples totalmente el automático en la actitud no se te va se te fue no se donde no se donde no se donde pero bájalo 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 ahí te dije vamos vamos Fabiano vamos que se puede ahí está acoplete pegatela una vez que estés ahí 300 nudos a ver ahí está todavía ya ahora nivela ahora coloca en vista interior tuyo nivelación nivela ahí estamos acuérdate bloque automático bloque automático el vault exacto lo colocaste ahí está gracias Joaquín ahí que se incorpora a la transmisión bueno quien dice no falles querido amigo ¿estás trabajando Joaquín o no? ahí te inscriben igual si puedes bienvenido a nuestro directo fucking estamos todos Fabiano el día de hoy si ahí como dice Giorgio con tranquilidad nomás te dice Fabiano cuesta bastante como dije pero la formación al principio y sobre todo la idea es tener una formación de parada pero por último que esté cerca a mi ala sigamos avanzando por mientras ya para efectos de la instrucción ya mantenemos rumbo 250 ya 250 vamos a hacer un pequeño viraje más adelante ya pero una vez que tengamos configurar nuestras bombas ya bueno continuando con con la preparación de armamento y todo vamos a muésteme tu pantalla Fabiano vamos haciéndolo juntos ya no sé si la gente prefiere que muestre la pantalla de él o la mía pero vamos viendo una mezcla de los dos ya vamos a en primer lugar vamos a activar el master and ya master and vamos ahí master el on aquí perfecto ya fíjate que arriba en el recuadro tenemos la la bomba activada que es la la j190 haciendo la gpu ya la vamos a activar vamos a pintamos el 6 ya y ahí hay un timer fíjate que hay un timer ya eso significa el tiempo que la bomba se va a activar ya que usted no significa que son los 9 minutos como los 7 minutos 30 pp ya la bomba está activa entonces en ese intentanto nosotros tenemos que programar esa bomba ya entonces que vamos a hacer en este caso vamos a conectar el modo pp que ya está programado ya tiene otro modo también pero nosotros vamos a dejar este modo ya entonces dejamos ese modo que está ahí el pp si porque está el top y el pp pero en este caso mantenemos el mismo modo ya lo vamos a mfus cierto entonces dijo mp si instantáneo significa que vamos a activar la bomba ya instantáneo perfecto ya antes de pasar al siguiente paso fíjate que ahí tenemos está nuestra ala del avión y están nuestras nuestras cuatro bombas cargadas ya nosotros estamos un poquito más de zoom a ver no sé ahí ahí me hice un poquito más de zoom fíjate que nosotros está está nuestra ala del avión son nuestras bombas que están acá cargadas ya nosotros en este caso estamos programando la bomba del ala en derecha ya entonces ahora exacto es lo que está para que me entiendas tú lo que está en el recuadro lo que estamos programando nosotros ya entonces ahora vamos al display al botón que está el primero de la columna derecha ya acuérdense antes antes de bueno yo lo voy a seleccionar y te voy a explicar cómo nos vamos a ubicar nosotros en la botonera este es el botón uno uno de izquierda derecha uno dos tres cuatro cinco así sucesivamente ya entonces ahora nos vamos a colocar en el botón cuatro ya dice misión ya la abritura ahí está la seleccionamos cierto ahí la seleccionamos perfecto y ahí fíjense que acá están lo que vamos a hacer nosotros ahora es ingresar los datos ya vamos a ingresar los datos entonces para eso vamos a ir a UFC en el centro UFC el botón vendría siendo el 5 10 el 14 UFC perfecto ya perfecto y fíjate que acá en el display central esto bueno te lo estoy explicando a ti los amigos que nos están siguiente igual nosotros en el panel central tenemos los datos ya ahí dice elevación posición y otros datos que todavía no están habilitados nosotros nos vamos a enfocar principalmente lo que es la elevación y posición ya entonces como sabemos que nosotros en este caso como nosotros una ambición creada y todo los objetivos que vamos a atacar nosotros ya de ahí vamos a hacer una pequeña poner el plot automático Fabiano ahí tú porque eso sigue ya voy a pasar yo voy a pasar al mapa mira voy a pasar al mapa ya muy bien generalmente esto se ocupa por objetivos terrestres ya así que vamos vamos a cambiar un poquito lo que habíamos dicho de atacar los barcos vamos a ir a atacar los en este caso los tanques o o SAM que están ahí en tierra estoy pasando al mapa fíjate vamos a atacar nosotros porque las GB son para objetivos estáticos ya para objetivos estáticos entonces acá en Rota Internacional el aeropuerto que nosotros decimos que va a haber un par de enemigos vamos a seleccionar el primer enemigo ya este es nuestro nuestro blanco y fíjense que arriba hay unos datos ya unos datos acá tanto arriba como tanto en el recuadro eso si yo muevo el puntero acá significa la posición que estoy dentro del mapa ya ya no sé si me van siguiendo ahí y acá abajito aparecen unos las coordenadas que vendrían siendo que procedió conexión acá la coordenada fija SS nosotros en este caso vamos a atacar el primero ya entonces acá nosotros en el recuadro tenemos 14, 10 14 sí pero a ustedes mira lo voy a cambiar quizás les parezca de esa forma con esos textos ahí X 007 coordenadas ya nosotros con la tecla Alt Y nosotros vamos a tratar de ubicar este este dato que sea con las décimas porque fíjense que están está el norte dice eso lo leo que dice norte 10 27 decimal 64 este 145 14 35 decimal 30 ya la altura de este de este objetivo está a 568 pies simplificamos lo vamos a fijar en pie nosotros ya entonces eso mismo nosotros tenemos que esos mismos datos llevarlos al computador del avión ya entonces vamos colocamos UFC vamos a ir a posición ya más siguientes fallo la posición entonces vamos a colocar latitud cierto ya habíamos dicho ya habíamos dicho 14 10 27 64 ya entonces latitud 14 norte norte primero tiempo importante norte 14 si por la n norte 14 si si 14 habíamos dicho 14 10 27 4 14 14 14 10 27 y hacemos 20 porque solamente nos permite hacer 3 números y el decimal al final enter ahora volvemos a trabajar disculpa norte si 14 14 10 para para que no me tomo no no UFC no apretaste otra tecla que no aquí al final fíjate bien fíjate bien posición no UFC 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 abajo sigue el botón no Favio no está metiendo cualquier cosa mira fíjate bien el botón 14 ok tenés razón fíjate bien ahí UFC ya posición ahí está latitud ahí está ya es importante esperate importante porque nuestro amigo como está bien que nosotros está seleccionado con la teclita con los dos puntitos se va a colocar el avión de España no es que ustedes vayan lo vayan guiando ahí ya no sé si está perdón ahí está el avión de España estaba colocando mira ya entonces ahí colocamos los datos que yo te voy a dar que son las coordenadas de esa bomba ya que son 14 10 no pero norte primero primero clear 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 borrar ya de nuevo UFC de nuevo lo mismo UFC posición latitud norte el 2 norte 14 10 27 enter decimal 64 ya enter sí ya y fíjense ahí en el display izquierdo ahí es para ya no tiene sus datos ya de latitud ahí ahí la latitud ahora vamos a ir a la longitud entonces vamos a hacer el mismo rosteamiento ahora tenemos dos puntos latitud al medio vamos a ir a la longitud ya longitud este que vendría siendo el 6 este 145 perfecto 14 perfecto 35 perfecto decimal enter enter decimal muy bien atento muy bien decimal 30 fíjense bien que ya tenemos la latitud longitud y nos estaría faltando lo que es la elevación entonces lo mismo UFC otra vez elevación elevación en pies siempre en pies sí sí y la altura es 568 568 enter perfecto ahí están tus datos completos ya ahora voy a hacerlo yo mantén ahí entonces tú me vas como tú ya lo activaste tú me vas a dar los datos entonces vamos a ir a la posición pero déjame déjame ir mostrar ahí está entonces posición latitud norte la norte 14 14 10 27 27 decimal 64 64 perfecto perfecto este 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 145 perfecta 14 perfecta 35 decimal 30 decimal 30 elevación 568 pies 568 pies exacto perfecto perfecto ya no sé si esta parte bien importante no sé si la gente que no está no está viendo tanto la transmisión como la retransmisión ahora es bastante importante porque ya tenemos significa que tenemos en nuestra se me olvidó el nombre en nuestra computadora no no o sea la bomba 4 esa bomba que está acá esa ya está con está programada ya y así por ejemplo en este caso tenemos podemos hacer varios objetivos en este caso vamos a tocar el primero para mostrarles solamente pero nosotros acá podemos por ejemplo ya tenemos el segundo objetivo hacemos los mismos datos igual ya iba a cambiar obviamente la posición 14 10 27 decimal 47 y este 45 14 38 0 9 la misma elevación los mismos datos entonces podemos asignar una bomba para ese para ese para ese para ese en este caso son cuatro no ya nosotros vamos a enfocarnos en ese primero ya después vamos a hacer el segundo depende de cómo se alcanza el combustible igual ya ahora vamos a ir como ya cambiamos el objetivo vamos a tener que ir a hacer un no, no, todavía no en el display derecho fíjate vamos a ir al menú ya vamos a ir al menú y de ahí vamos a ir a donde dice el primer el 5 al 5 ya pinchamos acá y vemos y tenemos ya programada la bomba número derecha digamos de izquierda derecha la 4 1, 2, 3, 4 ya está programada entonces nosotros con podemos una vez que nosotros tengamos queramos programar otra bomba fíjate que mira estamos en la bomba yo podría llamarlo así el pilón 4 y están los datos ahí ¿cierto? al título, al título, al título y con este yo me voy a cambiar de bomba voy a pasar a la primera bomba y fíjense que acá no tenemos datos entonces eso es lo que lo explicaba yo en un principio con cada una de las bombas nosotros vamos a poder tenemos que ingresar los datos de latitud longitud y posición fíjense no tienen datos les voy a pasar a la a la siguiente bomba tampoco tiene datos la siguiente tampoco tiene datos que no le hemos asignado y la otra que vimos nosotros si tiene todos los datos o sea está ok ok y está la bomba lista para lanzar está alineada la bomba ¿no? que estas bombas tienen que alinearse ¿ya? estamos bastante lejos así que ahora lo que vamos a hacer vamos a ir en un curso curso contrario ¿ya? al 090 por izquierda ¿izquierda? sí por izquierda 090 por izquierda no sé ojalá que se haya entendido todo este tengo aquí un poquito un poquito engorroso pero hay que practicarlo sí para eso para aceptamos nosotros no y yo escuchame yo también sería el este cardinal este para el 090 exacto fíjese que va apareciendo como un rombo ahí significa que no está marcando el el target por llamarlo así 090 ¿ya? a ver Carlito en tu pantalla fíjate que ahí ese rombo sí ah sí tal cual sí ¿ya? voy a dar un rumbo la idea la idea de fallar es que mira fíjate que nosotros en el panel central hagamos cuenta que vamos a entrar nosotras vamos a devolver nunca así que está el el 070 más o menos tal tal la base de donde estamos saliendo nosotros Anderson que está haciendo 20 20 millas pero no estamos en el aprendizaje estamos en el aprendizaje exacto que vamos a poner un poquito de potencia vamos a ir a 400 nudos ya ok 400 nudos bueno aquí ya podemos ir a colocar nuestro nuestro piloto automático pero lo ideal de estas bombas bueno les explico estas bombas que son dirigidas por GPS tiene la particularidad que entre más alto se ocupan para mayores alturas mayor precisión tiene ¿ya? lo recomendable es estar sobre los 20.000 pies 25.000 pies que hay SAM ¿ya? en este caso como son objetivos sencillos por llamarlo así vamos a elevar una altitud de unos 20.000 pies ¿ya? para el efecto de de esta instrucción ¿ya? así que 20 grados la haría hacia arriba ¿ya? 20 grados la haría hacia arriba hasta los 20.000 pies ¿ya? ahí manteremos vamos elevando trata de de encontrarme ¿eh? ya te mixto está 10 millas y ya te perfecto a 9 millas si voy a hacer un poquito de potencia no potencia militar ¿ya? 90 no hacer 90% vamos a acelerar un poquito ahí estamos 90 perfecto vamos a bajar un poco lo que es la nariz estamos llegando ya a la altitud así nada ¿20.000 20.000 20.000 pies 20.000 pies y nos fijamos ahí ¿ya? para mostrarles a nuestro amigo la efectividad de la bomba ahí estamos más o menos 20.000 pies una próxima y vamos a nivelar nuestra altura ¿ya? el heading vamos a colocar el heading lo vamos a alinear justo con el con el tacán ahí va ahí está girando ahí está girando 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 al 0.69 ahí está con 0.69 entonces ahora 7.000 ya voy nivelando un poquito 18.000 ahí está 0.69 ahí lo dejamos solito ¿cómo vas? 19.10 a los 20 ¿me tienes en visual? aquí no me ya perfecto velocidad velocidad para dijimos unos 400 que estaba un poquito lejos así que bueno vamos a los 400 nuevos 90% entre 90 y 92% de potencia ¿ya? y deberíamos llegar casi a los 400 nuevos voy a 360 y el aumento ¿ya? bueno entonces dejamos un 3 ahí está yo sigo aumentando mira voy yo creo que me va a dar los 400 nuevos 400 voy a fijar listo 400 nuevos en 400 voy a vamos a hacer el cambio aquí cuando voy a cambiar la visual después ahí sí se me ha cambiado la vista voy a dejarlo clavado en 400 bueno yo estoy en 402 a 20.500 de que voy a aumentar un poquito si yo voy a 400 te tienes que 4.30 más o menos para que me alcance ok ya vamos a ver el mapa cómo anda la cosa fíjense bien cómo va hasta el teléfono acá ya ahí está se ha estado bastante va bastante atrás ya la idea de nosotros como le explicaba en un comienzo llegar a nuestra a nuestra base y de ahí atacar los objetivos que están ahí donde está el puntero mira duda consulta hasta ahora Fabiano no la T que no me responde muy bien que digamos pero te toma ¿no? ahí veo que sí ¿no? a ver aprieta la T no no sé si porque voy con porque ahí ya pero creo que vos vas yo estoy en 4.86 y no te puedo alcanzar ahí fíjate va a 4.4 4.4 vamos a entrar a nuestros amigos cuánta de fallar ahí está voy a bajar a 350 velocidad para que me puedas alcanzar vamos a bajar un poquito la velocidad vamos a fijar en 350 descendiendo para ti amigo ahí está 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 pero baja la va muy rápido yo creo empieza ya ¿400? sí va por lo menos en 400 voy a bajar más más la velocidad todavía voy a bajar un poquito más perfecto perfecto y de ahí yo te veo más o menos cuando estés ya a menos de unos 500 millas perdón 0.5 perdón ahí ya me empieza a bajar hasta llegar a los 300 yo voy a tratar de clavarlo en los 300 ahí sigo yo muy bien 310 307 y por ahí ya estamos ok yo voy 414 decime cuándo deciendo deciendo velocidad 1,7 te tengo distancia 1,6 ya te hace si empezamos a frenar a 350 acá como decía nuestro amigo no sé cómo usarlo Georgios puede ser sí es importante que el women siempre esté pegado al lado tuyo siempre y una de las cosas que más cuesta el el tema de la formación ya estamos ya a 70 bueno 69 ya ahí ya fijé yo en 300 nudos app ya estamos a 300 300 a 20.000 pies ya empieza a bajar velocidad ahí empieza a bajar bajar vamos rápido 300 no baja baja me va a pasar ahí por por la derecha ahí baja 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 siempre trata de nivelarte primero nivelate nivelate manual obviamente nivelate y ahí empieza a jugar con la velocidad ya ahí va 360 va muy rápido muy rápido ya vamos a hacerlo fácil quédate tú en ese rumbo y yo voy a hacer como tú voy a acoplar donde está todo ya voy a mostrar a nuestros amigos ahí mantén mantén ese curso de velocidad voy a acercar manual manual donde está todo ya trata de poner ATC si en una velocidad una velocidad indicada en 320 si quieres ahí poner el ATC eso manténlo ahí perfecto perfecto ya ahí te voy a hacer activar el activar el el Gain me va totalmente manual ya no quise bajar más de ahí lo mantengo en 19.000 si si perfecto si a darse cuenta que tú vas de ok yo voy de women ahora te voy a mostrar un poco a los amigos ahí cuál es la idea de esto ahí está si la idea es el tema del manual aprender ese tema y esa es la visión siempre tratar cuando vamos nosotros como women en ese espacio que está ahí es tratar de mantener mantenerse formado cuesta 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 pero esa es la idea esta es como la última otra 50 millas que nos quieren tratar de mantener la información ahí me voy acercando a poquita como era Carlitos el tema cuando iba apareciendo el blanco ahí abajo en la pantalla inferior me parece un círculo pero ya vamos a ver eso ya vamos a ver eso que ahora no va a aparecer porque estamos muy lejos vamos a activar contramedidas también todo eso nos faltó igual ahí vamos 220 dijiste mantienes tú la velocidad ¿cierto? mantelo así perfecto 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 tu lectura me dijiste son 323 me dijiste ¿cierto? sí 323 18.950 ya perfecto entonces tengo que yo aumentar un poquito más la velocidad ya estamos ahí ya está yo estoy viendo por afuera la cámara de afuera si entonces eso es lo que decía yo pues ya tengo más o menos nivelado en automático lo que es la altitud ¿cierto? ya está entonces como ya tenemos la altitud ahora lo que tengo que jugar yo es con la velocidad entonces vamos a quitar el ATC que es la velocidad indicada ¿cierto? esta velocidad automática ahí voy a empezar a acercarte un poquito donde estás tú fíjate no ya estás muy cerca de la light exacto esa es la idea es la idea ahí donde ya estés está casi pegado ahí estoy jugando un poquito y mantengo ahí estamos casi cerca ya ahí estamos casi juntos pues está esta parte pero ahí vamos 3.27 perfecto podría ser un poquito más pegado igual va a estar un poquito la velocidad va a estarlo a él 3.25 si si estamos al lado ahí lo fijamos 3.24 fíjense amigo ahí vamos a la vista exterior ahí está o sea es como una incluso quiere que está más cerca más cerca todavía pero esa es como la idea la idea de vuelo de formación ya ahora como está todo en automático el avión va solo vamos a ver Fabiano lo que son las contramedidas ya después que me voy a poner el display del medio desde ahí central ya vamos a colocar bueno en este caso vamos a activar el radar ya vamos a colocar dispenser en on ok cierto en on dispenser en on ya perfecto dispenser en on en este caso vamos a colocar ya está preterminado ya en rec ya exacto está recibiendo cierto ahora vamos a ir al dedo izquierdo vamos a colocar menú no izquierdo izquierdo menú ya EW EW fíjate abajo que está el lado de TAC ese ya EW fíjate que ahí arriba aparecen unos números ya que vendría siendo nosotros es el radar del avión el radar del avión ya no sé por qué nos pusiste en on en bypass o no no parece activado el tuyo el A47 no lo sé no está en dispensa ahí en on no uno más abajo uno más abajo ahí on ahora display derecho ahí sí ya ya como decía este tiene un radar acá el F-18 de hecho voy a colocar la vista exterior ese que vendría siendo a ver si puedo hacer un un poco de zoom ahí o con la otra vista quizás bueno esa esa a ver ahí voy a sacar el tracking por aquí vamos ahí ese vendría siendo claro lo que el Vicarraki tiene acá en la parte de acá tiene un poquito más arriba ahí ya y también tiene en la parte trasera ahí ya fíjate todo eso hace que que son las las alertas del radar ya las alertas del radar entonces nosotros lo que vamos a hacer acá va a ser bueno por estando mira que se ve bello ahí los dos formación entonces vamos a activar ese radar ya y como lo vamos a activar vamos a apretar el tercer botón ahí arriba haciendo el botón 8 el ale 47 cierto lo seleccionamos cierto ahí está lo vamos a seleccionar lo vamos a armar ya lo vamos a armar lo vamos a armar y en este caso lo recomendable ahí están todos los chats fler todo eso ya lo recomendable según el instructor ahí que nosotros tuvimos la teoría Wilkie ahí con la instrucción lo activamos en fler y le vamos a aumentar uno ahí se aumentó ah fler justamente ahí está un fler tiene un chaf y un fler ya o puede ser dos y dos pero en este caso para efectos de ahora la instrucción lo vamos a dejar en en un flap o sea un fler y un ah perdón un chaf y un fler ya para que lo vamos viendo ya ya un momento vamos ok lo hiciste lo hiciste ahí están fíjate quedó uno y armado exacto uno y dos perfecto perfecto entonces qué significa esto ahora vamos a ir a vamos a verificar a ver si estamos aquí nosotros un chaf un chaf y un fler con la letra S ¿no? ya no no en este caso ahora si tengo que colocar en dispenser claro claro y ahora en una vez que está ahora pasamos abajo donde está te acuerdas el bypass todo ahora te lo colocamos en bypass dispenser en bypass para que se active ya lo programamos fíjate ahora vista exterior déjame contigo ahí ya dispara y y chaf a ver ahí estoy contigo en la pantalla dale tienes que saber cuál es el botón del que asignas ahí sí perfecto perfecto ya perfecto o sea significa que nuestras contramedidas están ok ya o sea si voy ahí mira fíjate ahí flap yo dos flap dos players y un chaf exacto ves ahí dos chaf y un chaf es genial ya estamos todos ok super 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 ya entonces vamos verificando tenemos nuestras contramedidas activadas ya mira ya estamos a 6400 nos queda de combustible ya si el objetivo ya están eh tenemos ahí a la izquierda creo a la izquierda ya a 0 a norte 010 a la izquierda claro si vamos acá a verificar nosotros acá claro estamos nosotros en este en este en este cuadrante ya entonces acá igual vamos a dejar el tacamp lo vamos a desactivar acá o sea no es activar lo vamos a dejar para el regreso ya ok y vamos a siempre con vamos a ocupar nosotros el autopilot ahora ya estamos a 19.000 pies cierto vamos a virar para el objetivo ya pero antes pero antes pero antes de eso antes de eso mira el display central fíjate el display central ahí ya aparece nuestro objetivo así aparece entonces nosotros tenemos que virar al tercero cero vendría siendo al cero diez cero 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 diez app ya entonces vamos a ir piloto automático y vamos a colocar el heading el heading antes de el heading yo no activo el heading solamente estoy con altura entonces un poquito más de zoom y lo vamos a dejar en el rompemos decime cuando rompemos todavía no todavía no todavía no una vez que lo tengáis entonces ahí colocamos ahora el en este caso el el heading ahora sí por izquierda no vamos a fallar eso ahí te veo perfecto mira empezó a virar el avión solo al al cero diez que nosotros lo habíamos asignado ya estábamos con un rango de cuarenta millas el mapa está el mapa el el radar ya y fíjate fíjate que una vez que quede centrado sí ahí está aparece a mí me parece un círculo un círculo todavía una vez que se empieza a centrar vamos casi vamos el rumbo a los objetivos ¿no? app para la cemento sería 3 3 sí app como el cero diez cero nueve app ese está empezando justo al cero cero nueve app a ver claro que tengo ahí voy a hacer un poquito el acá ahí lo casi lo tengo centrado casi centrado sí yo también ya fíjate sí perfecto ahí está 350 pps fíjate que hay un círculo en el medio ya significa nosotros nuestra bomba está armada está todo está todo como vimos ya nuestra bomba está armada está con en este caso está con voy a colocar acá voy a hacer primero el ataque yo para que nuestros amigos vean y después vamos al tuyo ya ok ponemos los dos en el mismo objetivo no lo mismo por efectos de destrucción fíjate que acá yo estoy ya a a tres minutos me dice la bomba acá me dice que estoy a dos minutos del objetivo ahí en pantalla de hecho ahí me está marcado a ver como ven ahí está el rombito ahí estoy a 1,50 un minuto un minuto con 50 o con 40 segundos ahora para lanzar ya siempre cuando ya estemos en la zona de tiro o sea cuando estemos dentro de este círculo ya ahí significa que nuestra bomba ya está en condiciones de ser disparada ya entonces nosotros cuando entremos al círculo ahí dice que ya estamos a a un minuto 24 cuando estemos dentro del círculo se cuenta una app de unos 5 segundos y lanzamos la bomba y ahí vamos a hacer posteriormente el seguimiento a la bomba ya tú por mientras sígueme cerca no más no vamos a lanzar tú todavía no vas a lanzar primero voy a lanzar yo y después va a lanzar tú para que la gente pueda ver ya ahí están todos nuestros datos ya estamos a 59 segundos 58 57 segundos para nuestro nuestro lanzamiento ya perfecto ahí vamos 30 segundos para nuestro lanzamiento fíjense que estoy justo ahí casi encima ahí del estamos imagínense estamos estamos en la altura de 18.000 pies ya no deja de ser vamos a 14 segundos 13 12 vamos a con esa vista ahí y cuando lance la bomba bueno lo complicado como estamos en modo real que los pesos se describimos y va a quedar cargado al lado fíjese cero cuento uno dos estamos al centro del círculo listo ahí tiene bomba vamos a colocar la vista listo ahí tiene la bomba fíjese ahí va mi bomba hago yo todavía no tiras la bomba tú pero es que no me permita la bomba caliente pensé que no la tengo configurada o no sé aquí tienes que accionar el botón para lanzar la bomba acuérdate pero no lo pensé que estaba todo configurado no pude tirar ya quédate con mi pantalla ponle pelota automático quédate con mi pantalla ok fíjese yo ahí yo continuo en bueno en este caso el avión sigue su trayectoria nosotros lanzamos la bomba la bomba de momento va cayendo al objetivo ahí va recuerda que ahí va recuerda que nosotros íbamos a atacar este este mira ahí va no habíamos de fallar nosotros íbamos a atacar este objetivo que está acá alcanzamos este ya este que íbamos a ver nosotros ahí va la bomba ahí va la bomba va la bomba pero vamos a seguir fíjese ahí está el objetivo me llama la atención que no tira ni si mira ahí va mira cómo se y boom es un tremendo cráter era ahí en la pista y significa que ya se cumplió nuestro era sí que cumplió el objetivo exactamente a ver ahora vamos para descargar los automáticos vamos con tu con tu pantalla de falla no gracias ahí gracias por ese notify gracias te agradece ahí dejamos tu pantalla ya a barra creo no como ahí a barra qué cosa ahí la configuración del sistema de armas es que no sé cómo lo tienes tú en tu joystick no no pero digo ahí en el sistema de armas es en arm no es arra arraje 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 no 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 sé cómo se desconfiguró eso bueno qué va a hacer ya le voy a configurar ahora ya yo por las dudas voy a mantener altitudes superior a 15.000 perfecto ahí mantiene ahí fíjate que están los enemigos abajo mira rápidamente ya vamos a continuar con la instrucción rápidamente como ya me encuentro los que hay bingo vamos a ir con si alcanzamos a ver otro objetivo ya desapareció ya uno de nuestros nuestros enemigos vamos a derribar el siguiente ya para mostrarles rápido ya entonces fíjate anota este número Fabiano o sea en este caso vamos a configurar la cámara ya vimos que ya no tenemos una bomba ya se fue ya una bomba ya la que le queramos vamos a configurar en este caso para que no quiera estar descompensado de de peso vamos a tirar la misma pero el otro está acá ya entonces lo mismo que decimos delante vamos a ir a mfus instantáneo ya instantáneo misión y ahí vamos a darle los datos de UFC posición latitud y dijimos que era el siguiente 1410 que número que está acá 14 norte 14 10 27 47 14 10 27 entonces norte 14 10 27 enter decimal 47 decimal 47 enter perfecto ya tenemos lo que es la latitud longitud longitud 145 10 38 145 145 145 14 30 14 por buscar 14 38 38 decimal dijimos antes se me ha ido el decimal 0 9 decimal 0 9 enter ya y la altitud de el objetivo de 568 pies ahí como usted ve 568 pies entonces de nuevo vamos a UFC para que lo de los pies elevación siempre en pies 568 enter ya entonces ahí tenemos verificamos que entre todos los datos latitud longitud elevación ya de la bomba perfecto en este caso de ahora vas a compensar exacto en que va bien compensar entonces bueno como va todo esto va en piloto automático y todo bien ya ahora tenemos que nuevamente ir a dirigir a nuestro a nuestro objetivo le vamos a sacar el no siquiera vamos a aprovechar el mismo el autopilot y vamos a irnos al ahí vamos mirando ahí está Fabiano qué lástima que no te he configurado ese zorro qué va a ser pensé que estaba te he configurado las cámaras todo y quedó eso aquí se instaló no se ha configurado cuando arreglé la máquina pensé que quedaba configurado y no quedó ya pero puede ser manuales igual que es con alt-kr tap alt-kr espacio pero si la lanza ahora lo va a disparar pero ah r espacio ok sí ahí aprovechamos de la gente que se está bueno incorporando ya llevamos ya una hora 13 minutos de transmisión estamos en digital combat simulator repasando un poco en mi caso lo que son las bombas lanzadas por gps la gb 31 si no me equivoco ya ahí vamos a ver el mapa ahí sí ahí la arreglé ya ya no sé si no sé no va a dar en el objetivo porque exactamente no 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 yo para probarla carlito ya perfecto perfecto estamos nosotros ahí claro quería ver si va a caer en el mismo agujerito vamos a ver en el voy a colocar tu pantalla o sea estaba en tu pantalla en realidad vamos todo el rato en tu pantalla vamos a ver si ya esa es la bueno pone F6 F6 yo esperaba que estaba en mi pantalla ahí sorry sorry estábamos todo el rato hablando en tu pantalla fíjate que ya quedó clavado bueno esa es la que programamos nosotros entonces debería caer en el mismo lado mira fíjate pum genial genial bueno ahí eso bueno lo que les quería comentar que si nosotros no programamos la bomba por ejemplo si ahora Fabiano lanzate otra bomba que no esté programada tirate otra bomba pero pone Step mira pone Step vamos a tu pantalla fíjate ahí en tu pantalla ya coloca Step la del otro lado para que quede compensado otra más Step esa ya esa ya y ahora fíjate lanza la bomba ¿no? lanza la ok la suerte ya ¿qué pasaría? por ejemplo en el caso si esa bomba no está programada va a caer en cualquier lado ya entonces no sé si se fijaron Fabiano que no estaba tan o sea estaba en dirección al objetivo pero estaba la bomba programada igual dio en el blanco ya eso es lo que quería más o menos acotar ahí vamos vamos nosotros acá vamos al lado sentido contrario y ahora me voy a acercar al voy a sacar lo que es el piloto automático solamente dejar lo que es la altura pero el rumbo lo vamos a sacar vamos a seguir el rumbo ahí está ahí está fijado está mojada dos minutos con 27 bueno 22 segundos y fíjense como voy manual lo voy a dejar solo y se va para un lado del ayuntamiento entonces ahí tengo que entrar ya a compensar y todo eso o en este caso lo puedo dejar en automático fíjense voy a hacer la siguiente prueba vamos a subir antes de subir en esos minutos que nos queda o no o veintitantos mil pies no sé si no lo alcanza el último nacimiento lo hicimos los diecinueve mil pies voy a tratar de dejarlo unos veinticinco mil no sé si se alcanza de llegar tanto pero vamos a dejarlo de unos veinticinco mil bingo estamos de cuatro mil quinientos si cuatro mil cuatrocientos ya ahí vamos lo que te va a declarar unos veinticinco mil pies vamos a colocar el ahí está igual se me sumamos un poquito va a contrapesar esto ahí está el círculo ya yo mantengo un holding acá arriba si fíjate fíjate en mi parte ahí ya tenemos ya casi ya el el objetivo fíjense ahí está dentro del círculo la veinte millas ya según el marcado estoy a cuarenta y siete segundos de ahí se puede fijar ahí bueno trae esta segunda app tengo mi bomba lista ya estoy a punto de entrar ya a la zona de tiro ya zona de tiro verificamos que la bomba sea efectivamente la que la que está programada sí está seleccionada esa vamos a tirar la bomba que corresponde cuatro tres dos uno cero verifico que está dentro del área de tiro sí en zona y lanzo listo lancé ahí lancé imagínense estamos en la altura ahí están los datos de telemetría detrás de la bomba da igual lanzamos a 25.000 pies la bomba sigue sigue cayendo lentamente mira la bomba de nosotros va arriba ya ahí sigue su trayectoria esto nos vamos a enfocar solamente en la bomba ¿estás viendo española? sí sí perfecto mientras cae a ver si podemos poner la bomba ahí está la vista ahí la vista de donde tiene que caer yo sé que ahí ya dejó un cráter ahí ya sí ahí cayeron las dos ahí si sabés que era el TGR lo programaba entonces la bomba ahí sí mira cómo va la bomba entonces vamos a dejar con esa vista después vamos a ver cómo fíjate ahí mira cómo se va clavando luego va y lo viste ahí tengo destruida el objetivo ¿se dan cuenta? lo viste impresionante la efectividad es pero 100% 100% 100% 100% bueno y así sucesivamente con el tema de bueno ahí podemos repasar colocamos el bueno en este caso previamente la misión según ahí quien vuelen van a tener ya los datos de de latitud longitud elevación eso asignado nosotros ahora se lo mostramos de forma bien manual ya para que ustedes sepan también dónde obtener esos datos y cómo se colocan también ya aquí por ejemplo nos quedan dos bombas podríamos la otra bomba colocar con este objetivo acuérdense ingresar ingresar acá a los datos ahí nos quedan nos quedan dos bombas dos bombas que no están están sin esta bomba derecha está sin datos de de actitud posición elevación y así podríamos ir atacando todos los objetivos esa es la misión de este avión que es multirol en este caso misión de hoy día aire-tierra ya así que Fabiano ahora vamos listos ahí para para nuestro aterrizaje más o menos el rumbo el Takam el Takam el Takam el Takam fíjate en el Takam ahí ahora tal al al tringulito sí rumbo sur casi exacto entonces ahora voy a colocar yo mi mi heading lo vamos a clavar ahí en el 240 pp y por ahí más o menos medio ahí 170 aproximado aproximado todo lo has dicho ahí vamos a bajar bajar un poco la velocidad bajar un poquito la velocidad bajamos la velocidad bajamos la altitud ya no sé si me dará para hacer procedimiento de entrar y todo pero no parece que no vamos a tener que entrar directo a la pista 2.4 ya exactamente directo a la pista 2.4 perfecto perfecto ahí vamos a colocar el el hardware por ahí perfecto estoy leyendo los datos ahí de descenso 15 15 grados de descenso 420 nudos 15.000 pies ¿dónde estás Fabiano? ¿dónde estás? sabemos que tú mejor buscarte en el mapa a ver fíjate estoy en el rumbo está acá ahí fíjate que lo tengo ah sí tienes que claro pero vas vas como a tu derecha está la la isla claro yo voy a ingresar acá como casi casi derecho volvíamos a lo sé ya vamos a 9.000 pies descenso vamos a elevarlo un poco a la nariz estamos llegando casi voy a levantar un poquito la nariz que se nivele que busque el rumbo nuevamente ahí está vamos a ver que voy a tener que bordear por la derecha y entrar exacto dar la vuelta digamos exacto ahí ya estoy casi estoy alineado ahí tengo a 25 25 millas de Anderson me voy preparando ya voy a 200 por la tarde a 300 nudo de app trata de buscarme en la baja de clavado en 293 nudos bien vamos a bajar un poco el morro 10 10 grado ahí vemos ya la uff aquí tiene el ojo igual acuérdate que la misión tenía unos ah, es el portaviones vaya es el portaviones que está ahí que sea sí tenemos a la derecha ¿no? en el pastito al lado sí no, al revés por el otro lado por el otro lado por la 2-4 de cerro a playa estoy mostrando acá el portaviones de nuestros amigos que la próxima desafía que tenemos ahí está la próxima instrucción que tenemos si no me equivoco el día de mañana así es a sufrir a sufrir a sufrir oye gracias a los amigos que nos han seguido la transmisión de ahí yo en la retransmisión espero que igual ahí puedan disfrutar de este de esta nueva modalidad de digital contact simulator modo aire tierra el día de hoy bomba tía por IPS ya mantengo 2000 pies estamos a 14 14 millas de nuestro destino dejamos nivelar nivelar la altitud ahí se con música de acorde a la situación ahí ya se empieza a ver lo que es la la pista ya se empieza a apreciar lo que es la pista lo que corresponde siempre para que ustedes separen bueno pasar por la pista hacer una mirada visual en este caso por el eje central de la pista y hacer un circuito como un óvalo ya a unos días pasados unos 800 pies virar por en este caso por izquierda en el caso nosotros y ya empezar a prepararnos para el para el 3x colocar el speed break bajar el tren etc ya un bingo de 3000 en este caso vamos a hacer una un descenso en línea recta ahí tú has cruzado pues ya no tienes que ir por tu izquierda por tu derecha no izquierda izquierda la entrada aunque igual no es malo vamos a hacer la entrada no tiene razón por la derecha ahí voy a pasar encima sí sí yo me voy a abrir un poquito entonces voy a sacar el modo de autopilot sí vamos a aprovechar de repasar lo que es las primeras los primeros directos ahí para la gente que nos va siguiendo ahí ahí tenemos al frente si vemos ahí tenemos la pista 2-4 y eso lo vamos a actualizar en el otro en el otro cabezal ya lo equivocamos acá en la pista 0-6 0-6 en esa pista vamos a utilizar nosotros aquí lleguemos al punto de partida para guardar nuestros aviones estamos ya en velocidad menos 250 nudos tren abajo tren abajo nos vamos a abrir un poquito 5 grados más o menos voy a buscar buscar el el círculo ahí perfecto ahí te veo en esa turma ahí ahí me activo el el bingo justo en las 3.000 y voy a mandar a mandar pero justo justo perfecto fla justo fla se va a hacer otro giro ahí se puede ver mejor fla para abajo aunque vamos cargado con bomba no la vamos a soltar la vamos a vamos a intentar aterrizar con bomba y todo voy a tu muy más arriba tuya vamos a alejar un poquito ahí si va va pesada como voy con con dos bombas no sé si alcanza a ver a ver voy con dos bombas entonces se nota el se nota el peso ahí si si me estoy alejando un poquito ahí vamos ahorita voy al final voy a aprovechar de colocarte aquí por mientras ahí estamos con Fabiano al final vamos Fabiano vamos Fabiano vamos Fabiano muy bien excelente firmate firmate eso genial ahí final del cabezal y nos vamos al área de donde salimos excelente Fabiano vamos a ver cómo nos va nosotros está molestando un poquito tú igual ibas con bombas cierto si si me quedaron dos tiré una y después a ver si dos perfecto un poco desaleñado con la con la pista ahí porque no tengo la no voy alineado con la pista no, no te oculta bien, recién bien, voy a alinear bien, recién estoy alineando ahí te veo si, está un poquito velocidad limitada mirarlo un poquito a pasado, si pero y vamos y corté pero no toco un poquito azotado ahí ahí ya estamos speed break creo a ver si lo activo acá bueno ahí estamos con speed break me voy a alinear un poquito con el eje central de la pista bajamos nuestros aerofrenos speed break landing taxi va a encendida vamos a abandonar por derecha vamos a abandonar por derecha vamos a ver vamos a ver ah, sí, el de acá a la izquierda es exacto, muy bien tal 2.2 en el team de albaros ahora está todo en posición bueno, me quedo un poquito muy alejado sí, no, pero no hay problema no hay problema ahí te quedaste en el calcio 209 yo voy al 108 según mi vector de mapa vamos a ver así vamos a30 pasar por aquí vamos a confrontation vamos por aquí vamos a Me gusta esta vista exterior, muy lindo detalle A ver si lo estas viendo Lo bueno que tiene del EF-18 el tren Voy a girar un poco como tiene el tema de un portaavión, puede girar casi en su propia ex se puede apreciar un poquito más es muy lenta ahí vamos, pequeñada más o menos estamos casi ahí estamos, perfecto ya, estamos ya en posiciones, vemos Fabiano Fabiano que está ya aparcado nosotros igual vamos ya a ver lo que es el apagado del aire vamos a ver un poco los detalles de de este skin si lo podemos ver bien ahí aquí en la fuerza aérea de chile F-18 así es que eso, eso pues chicos, espero que bueno, que les haya gustado lo que es la la instrucción del día de hoy algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver y espero que les haya gustado gracias a la gente que nos estuvo siguiendo la esta transmisión un poquito larga pero yo creo que bastante productiva tanto para ustedes como para nosotros a Gheorgios que estuvo por acá y dando algunos algunos tips igual veo gente nueva ahí que se conectó nuestro amigo Joaquín de aquellos que nos vean en este directo o en la retransmisión muchas gracias y no se olviden de colocar si quieren que Facebook le avise que cuando nosotros realicemos otra otro directo les avise y nuestro canal de YouTube hay que nos sigan en estas redes sociales, no te olvides de de reaccionar en este en esta transmisión ahí nos puedes regalar un like nos ayuda bastante y eso pues chicos espero que nos veamos en una próxima y me estaría despidiendo que tengan un lindo fin de semana y y eso, pásenlo bien, cuídense y sería hasta la próxima y te queda un poquito en en línea, Fabiano y estamos ahí el contacto, me despido chicos, que estén muy bien bye bye, chau chau, un abrazo chau 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 chau